Bueno, mi nombre es Iván, y yo soy Pau, y somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre los canales de videos sociales. Bueno, lo primero sobre el que vamos a hablar es sobre YouTube. ¿Qué es YouTube? YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos, en el cual alojan una variedad de clips, los cuales pueden ser películas, programas de televisión y videos musicales. Así, que el igual tiene contenidos amateurs con videos blogs. YouTube usa un reproductor en lineal basado en Adobe Flash, el cual sirve fundamental para su contenido, aunque también puede ser un reproductor basado en el estándar de HTML5. Los enlaces de videos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y sitios electrónicos, personalizados incluso en un cierto código HTML. Vamos a hablar sobre un poco de la historia de YouTube. YouTube fue fundada por Chad Hurley, Steve Chin y Joey Karim en febrero de 2005 en San Bruno, California. Todos ellos se conocieron cuando trabajaban en PayPal, Hurley y Karim como ingenieros y Chin como diseñador. Ahora les vamos a hablar de Vine. Vine, Vine, Vine. Ya. Vine fue creada por Doof Hoffman y Ruz Yusupov. Los videos tienen una duración máxima de 6 segundos. Esta aplicación permite crear videos sonoros, fáciles y simples de reproducción automática. Dispone de varios aparatos con los que el usuario puede interactuar, como el espacio Explora, que se recopila todos los Vines más populares y exitosos. O sea, es como la página principal de Vine. También tenemos las tendencias actuales, igual de algunos videos más populares y también los hashtags. De igual manera que en Twitter. Esta aplicación utiliza IOS y utiliza también Android. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Vimeo. El nombre Vimeo fue creado por su cofundador Jacob Ludwig. El cual, este, para hablar sobre, principalmente sobre Vimeo, es una red social internet basada en videos, lanzada en el año 2004, para la compañía de Interactive Corp. El sitio permite compartir y mencionar videos digitales para que los usuarios comenten en las páginas de cada uno de ellos. Los usuarios deben estar registrados para subir videos, crear su perfil, cargar avatares, comentar y armar listas de favoritos. Vimeo no omite comerciales de televisión, demostraciones de videojuegos, pornografía o cualquier contenido narrativo que según sus normas ambiguas sugieran ser un contenido comercial. Una característica también que tiene Vimeo es sobre Vimeo Plus, el cual es un servicio de pago con un valor de 60 dólares al año en el cual se le permite a los usuarios cargar más material cada semana hasta 5 GB y subir videos de alta definición sin límite. Otro programa de videos sociales también es Kik. Kik es una línea gratuita de servicios de redes sociales que permite a sus usuarios subir actualizaciones de estados de video que se llaman Kiks. Los usuarios pueden publicar sus Kiks en la página web de Kik utilizando una cámara web o por un medio de aplicaciones móviles Kik para iPhone, Windows Phone, Android y BlackBerry. Los usuarios también pueden responder de vuelta a sus comentarios de texto o de video. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver que se... Los de orígenes. La palabra Kik viene del oriente inglés y significa un vistazo, sobre todo una rápida. Kik Inc. Kik tiene su sede en Toronto, Ontario, Canadá y tiene alrededor de 45 empleados. Kik se lanzó a principios del 2011 a crear una red social que era más auténtico y personal. Ya, fue creada por... Por... Isaac Raichik. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí podemos ver los Kik de las personas. Los videos no duran más de unos 10 segundos, más o menos. Igual es por seguidores y también podemos usar hashtags y todo lo que necesitemos. Bueno, y para finalizar, no con unos menos importantes, vamos a hablar sobre Story. Story fue creada por Louis Cole, el cual es un youtuber que tiene una página en YouTube el cual se llama Fun4Breeze, en el cual él con el tiempo logró crear su propia aplicación, la cual está hablando sobre Story, la cual nos permite crear nuestros propios videos con una mayor facilidad, sin usar un esfuerzo juntando varios clips en el cual se pueden compartir videos sobre una sitio web. También, en Story se puede grabar con un montón de clips, dando un toque o agregar rápidamente con todos los clips o alaxar actualmente ocupando el espacio de tu memoria actual. Es increíblemente fácil de usar, te ayuda a recordar tus clips, añadir filtros, construir tus propios videos con el tiempo y ponerle tu propio estilo de imagen a cada situación. Aquí vemos y aquí vemos el creador de esta aplicación. Y este es mi año y aquí vemos ¿Cómo se puede grabar? ¡Suscríbete al canal! Y visitar nuestros blogs Mi blog es Around the City Y tu blog es Arica Mumias ¿Y de qué se trata tu blog? Sobre información tradicional sobre Arica y Chile Bueno, el mío es de las ciudades más importantes del mundo Nos vemos en otro video Chau